Música Me tocó el momento de hablar con este grupo de chicas que la verdad acaban de bajar del escenario y la rompieron toda se llaman Púrpura Mallín y hacen tributo a Deep Purple que bien que lo dije, por Dios ¿Cómo andan chicas? Muy bien, gracias Me gustaría que me cuenten cuánto hace que vienen con el tributo y si esta es la formación de siempre, hubo algún cambio Yo justamente soy la última en llegar Siempre hago la pregunta al último, al que recién entró Exacto, acá mis compañeras están desde más tiempo que yo Yo estoy hace un año, justamente Ya cobrás antigüedad, ojo que ya cobrás antigüedad y ojo el tema de las vacaciones, son 15 días mínimo Sí, a tenerlo en cuenta No, la verdad que siempre quise tocar lo que es Deep Purple me encanta, me encanta el hard rock haberme encontrado con estas pibas es una de las mejores cosas que me pasó y lo disfruto un montón disfruto un montón los ensayos, disfruto un montón venir a tocar a Jier En verdad, la primera formación a la que salimos a tocar en vivo es esta Antes hubo intentos de parte de Paula, que es la cantante que fue quien tuvo la idea de formar este tributo y contactó chicas y Mariana es la única que continúa de esa primera idea de formación pero justo cuando iban a empezar a tocarles agarró la cuarentena y nunca pudieron juntarse entonces, luego de la cuarentena, bastante después cuando ya empezó a abrir todo buscaron bajista y baterista y ahí entramos Diana y yo Cuando Pau comenzó con la búsqueda bueno, ella empezó a contactar me llegó un mensaje por Instagram privado y me encantó me encantó la idea, me encantó la propuesta y bueno, ahí nomás me sumé y después, bueno, lo que contaba Lore un poco seguimos avanzando bueno, cuarentena, pandemia, etcétera, varios y bueno, seguimos remándola buscando gente tratando de llevar adelante el proyecto hasta que se pudo dar Mucha concentración, mucho enfoque, creo yo por lo menos, creo que es lo que todas tenemos cada una desde su lado mucho respeto y también muchas ganas de disfrutarlo realmente hacerlo para disfrutarlo y para transmitir lo que la banda nos transmite a nosotras y son de mirar videos por ejemplo, en tu caso decir, bueno, a ver esto lo voy a tomar esto sí, esto no o le agregás algunas cositas tuyas también sí, todo el tiempo miro mucho material de Richie Blancor en particular en vivo desde gente que analiza su audio lo analicé también con profesores le agrego mis cosas trato de hacer un mix vos tuviste la idea de formar este hermoso grupo ¿cómo fue que se te ocurrió? obviamente, me imagino desde el fanatismo a la banda, ¿no? sí, en realidad desde el fanatismo pero también desde una necesidad como mujer y amante del rock desde muy chica de pisar por ahí como en lugares donde no nos estaba mucho permitido y bueno desde ahí me picó más que nada el bicho y obviamente por supuesto desde que me encanta Deep Purple como me gustan otras bandas de rock clásico y tenía muchas ganas de hacer algo así con mujeres ¿y fue un problema esto de creer hacer tributo de una banda donde son todos hombres y hacerla de mujeres? ¿fue un problema? ¿hubo algún prejuicio? no no de tu lado que tuviste la idea obviamente pero digamos del público no, no es un prejuicio pero sí a veces puede ser que te miren como con una cara de bueno a ver como medio a ver si das la talla claro hace un tributo a las primas te gritan de abajo no, dejate de joder las gatitas de porcel no, claro no, no por eso pero sí sí por ahí está eso pero como que tratamos de no o sea estamos acá y hacemos esto porque sabemos hacerlo humildemente lo digo digamos sabemos hacerlo entre comillas en el sentido de que cada tema es un desafío y lo hacemos con mucha humildad pero lo queremos hacer y sabemos que lo podemos hacer bien en el caso de estas bandas de hard rock lo que sucede es que como son tenores para una mujer queda bien claro porque bueno son justamente son cantantes masculinos pero agudos entonces no hay problema en ese sentido distintos jueces si tuviera que hacer un tributo a The Doors fui le tenemos que subir el tono pero con purple no pasa eso igual con Zeppelin no hay problema del tono no hay problema no hay problema ¡Gracias! 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 Quiero agradecer a las miles de personas que participaron en las redes sociales de Bolas de Fuego en la encuesta que subimos con respecto a mi nuevo look. ¿Jopo o Flequillo? ¿Jopo o Flequillo? Bueno, ganó el Jopo. Así que me voy a dejar el Flequillo. Bueno, señoras y señores, vamos a despedirnos de este programa, pero te recuerdo, atenti, y atenti con la que voy a tirar. El 30 de septiembre se presenta la gran banda de La Plata, cruzando el charco en el Luna Park, y nosotros, por gentileza de Pirca Records, seguramente vamos a estar sorteando un par de entradas para que puedas ir a verlo. Así que, atento a las redes sociales, atento al programa, porque seguramente dentro de poco vamos a sortear dos entradas para ir a ver a cruzando el charco al Luna Park. Bueno, nos vamos a despedir y nos volveremos a encontrar dentro de siete días solos y Dios, y la justicia lo permite. Pórtense bien. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar. Más quien aguanta es el...